Buenos días, lo primero, gracias por haber venido. A continuación os voy a presentar a los integrantes de mi grupo. El grupo está formado por Daniel Esteves Fernández, Pedro González Ladrón de Guevara, Ángel Enrique Olenta Coloma, que soy yo, y nuestra tutora, que es Nieves Cifuentes Valero, que queremos agradecerle todo su trabajo con nosotros. Y bueno, el tema que vamos a tratar es sobre bancos de hábitat y a continuación vamos a exponer un poco todo nuestro trabajo. Bueno, pues, como todos sabéis, cualquier proyecto produce impactos negativos sobre el medioambiente, generando pérdidas de hábitat, biodiversidad, etc. ¿Qué os parecería que existiera una especie de mercado donde se pudieran comprar o vender hábitat para compensar daños no solucionados anteriormente? ¿Os parecería bien? Sí. Bueno, pues, esto existe, es algo que llamamos bancos de hábitat, y la presentación va a ir un poco en torno a esto, y, en concreto, vamos a hablar de lo que es un banco de hábitat, la situación en el mundo, el marco legislativo en España, el origen de los bancos de hábitat, cómo funcionan, y, por supuesto, las conclusiones. Ahora vamos a pasar a dar una definición de bancos de hábitat. Los bancos de hábitat son un mecanismo de compensación ambiental de impactos negativos que consiste en el desarrollo de acciones de conservación de la biodiversidad para generar valor ambiental en forma de créditos ambientales que podrán ser intercambiados en un mercado. Ahora vamos a explicar esta gráfica de jerarquía de mitigación de impactos ambientales, como acabo de comentar, cualquier proyecto que se genera de impactos negativos en el medioambiente y, un poco, para eliminar estos impactos negativos, hay varias alternativas. La primera alternativa que tendríamos sería intentar evitar, en la medida de lo posible, generar estos impactos negativos. A partir de aquí entran en juego las técnicas de mitigación y las técnicas de restauración, creando, por lo más general o casi siempre, un impacto residual. ¿Cómo podemos compensar este impacto residual? Pues, bueno, como su nombre bien indica, a través de las técnicas de compensación, de las medidas de compensación. Hay que recalcar que estas medidas de compensación solamente se pueden llevar a cabo una vez que hayamos pasado por todos estos pasos anteriores. A partir de aquí podemos generar acciones de compensaciones adicionales que lo que harán sería hacer que cambie el impacto general de forma que pase de ser negativo o nulo a positivo. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, nosotros queremos implantar un parque eólico en un determinado lugar. Vamos a este determinado lugar y vemos que hay un humedal. Pues, bueno, para intentar evitar en la medida de lo posible que el impacto sea muy grande, pues movemos el parque eólico a otro lugar. Una vez implantado este parque eólico, llevamos a cabo las medidas de mitigación y restauración, por ejemplo, la revegetación, y se nos queda, por ejemplo, un impacto residual de siete hectáreas de brezo dañado. ¿Cómo podríamos compensar estas siete hectáreas de brezo dañado? Pues aquí entran en juego los bancos de hábitat. Podríamos comprar créditos ambientales por valor de estas siete hectáreas de brezo, quedando así un impacto general nulo. Si, por ejemplo, quisiéramos que este impacto general fuera positivo, podríamos comprar créditos por valor de nueve hectáreas, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las ventajas de los bancos de hábitat. Las principales son las siguientes. Facilitan las compensaciones ambientales y su seguimiento a los organismos de control, integra la inversión privada en la conservación de la naturaleza, crea un sector económico especializado en torno al medio ambiente y permite los ingresos al medio rural, que en otras circunstancias, por ejemplo, los dueños de los territorios los abandonarían debido a la baja rentabilidad de estos. También disminuye la incertidumbre económica para los promotores de proyectos en cuanto a medidas de compensación. Y, por último, proporciona un mecanismo eficaz para unir los hábitats fragmentados, ya que los bancos de hábitat pueden unir entornos naturales. Ahora vamos con las características. Las características son cuatro. Las principales son efectividad, equivalencia, eficiencia y mantenimiento. Efectividad, pues, bueno, es decir, este mecanismo nace en los Estados Unidos en los años 70, en la década de los 70, por lo cual está ya más que probado que funciona y que permite la compensación de daños en términos ecológicos. Equivalencia, la magnitud de los impactos residuales tiene que ser igual o menor al número de créditos comprados para compensarlo. Eficiencia, pues, la eficiencia, de la eficiencia podemos decir que permite la compensación de los futuros impactos, es decir, nosotros tenemos que crear el entorno natural antes de emitir los créditos, lo cual nos garantiza que va a haber una no pérdida neta de biodiversidad. Y, por último, el mantenimiento, decir que cuando un territorio es considerado banco de hábitat pasa a ser una figura legal de protección permanente, por lo cual tenemos que conservarlo ya de por vida. Vamos a pasar al capítulo 2, la situación en el mundo. Tenemos aquí un mapa mundi y tenemos en color verde los países con bancos de hábitat en funcionamiento, en color amarillo los países con estado incipiente de implantación y en color rojo los países con previsión de implantación. En color verde tenemos, por supuesto, Estados Unidos y Australia, en color amarillo en Europa, Francia, Alemania y Reino Unido, que es donde ya hay algunas iniciativas y proyectos en funcionamiento, y en color rojo, como países de previsión de implantación, es donde nos encontraríamos nosotros. Y, bueno, ahora va a pasar a hablar mi compañero Daniel sobre el marco legislativo en España. Muchas gracias, Quique. A continuación vamos a hablar del marco legislativo en el que se encontrarían los bancos de hábitat. Un factor determinante en el establecimiento de los bancos de hábitat en España es la legislación ambiental. Actualmente no existe ningún tipo de legislación en vigor que establezca los bancos de hábitat como un mecanismo de compensación. Sin embargo, sí existen tres leyes que establecen la necesidad por parte del promotor de compensar los daños que se producen en el medioambiente. Estos tres serían la Ley de Responsabilidad Ambiental, en la cual el responsable del proyecto debería prevenir o evitar, de la manera que él pudiera, los impactos en el medioambiente, teniendo como principio el principio de prevención y el de quien contamina paga. En segundo lugar, encontraríamos el Real Decreto Legislativo 1.2008, que contempla medidas de prevención, mitigación o compensación para paliar los daños en el medioambiente que producen determinados proyectos. En tercer lugar, encontraríamos la Directiva de Hábitat que obliga a los Estados miembros a tomar todas las medidas posibles compensatorias para garantizar la protección de la Red Natura 2000. Como he indicado anteriormente, no existe ningún tipo de legislación vigente en España relativa a los bancos de hábitat. Sin embargo, esta figura de compensación se establece por primera vez en el anteproyecto de legislación de la evaluación de impacto ambiental. Concretamente, en la disposición adicional séptima del anteproyecto, se establece que los bancos de conservación son un mecanismo voluntario por el cual se compensan, se restauran o se mejoran aquellas pérdidas netas que se producen al realizar los proyectos. También indica que los bancos de hábitat se deben conservar a largo plazo. Asimismo, establece que los créditos que se han generado o títulos, también lo denomina el anteproyecto, que se han generado se deberán inscribir en el Ministerio de Medio Ambiente y los cuales se podrán comercializar en un libre mercado. Asimismo, establece qué tipo de entidades podrán realizar ese tipo de comercio. En primer lugar, encontraríamos las entidades que, independientemente de su actividad, provoquen cualquier tipo de pérdida neta en el medioambiente. También encontraríamos las entidades sin ánimo de lucro, la propia Administración local y aquel tipo de organizaciones o empresas que se encargarían de la negociación en un mercado secundario. A continuación, vamos a comenzar a hablar sobre el origen que tuvieron los bancos de hábitat. Como tantas otras iniciativas medioambientales, los bancos de hábitat surgieron en los Estados Unidos en la década de los años 70, con el objetivo de crear, compensar, restaurar o mejorar los impactos de humedales que se habían producido. En Estados Unidos existen dos tipos de bancos de hábitat, banco de mitigación y banco de conservación. Estos dos se diferencian dependiendo del tipo de conservación que se lleven a cabo. En primer lugar, respecto al banco de mitigación, estos son los primeros bancos que se establecieron en los Estados Unidos alrededor de la década de los 70 y su objetivo es compensar los daños que se producen en los humedales o en los ecosistemas acuáticos, principalmente. Asimismo, se establecen tres tipos de mecanismos o figuras de compensación. En primer lugar, encontraríamos la mitigación por el adjudicatario en el cual al promotor de un proyecto que realice un impacto sobre un humedal deberá realizar la creación, la restauración o conserva de un humedal. En segundo lugar, tendríamos a los bancos de mitigación en el cual el promotor de un impacto que provoca un impacto deberá realizar una compra de créditos para la compensación de su impacto. Y, en tercer lugar, una mitigación mediante tasas compensatorias en la cual el promotor del proyecto que realiza un daño en cualquier humedal deberá realizar un pago a un fondo o un programa que se encarga de la creación, restauración o conserva. Es decir, nosotros, como promotores de un humedal, después de realizar la jerarquía de mitigación, como el que ha explicado anteriormente mi compañero Quique, si necesitáramos compensar, podríamos realizar tres tipos de métodos. En primer lugar, nosotros mismos como promotores crearíamos un humedal. En el segundo caso, nosotros accederíamos a un mercado de compra y venta de créditos para compensar nuestro daño. Y, en el tercero, nosotros pagaríamos a un fondo o un programa una determinada cantidad de dinero que se destinaría a la creación o conservación de un hábitat. En segundo lugar, tendremos el banco de conservación. El banco de conservación es un concepto similar al de mitigación, sin embargo, se diferencia en que la compensación se realiza a aquellos proyectos que producen un impacto en las especies protegidas. También, la diferencia radica en que los créditos en los bancos de conservación equivalen a individuos o a números de especies. A continuación, vamos a ver la evolución que ha ido siguiendo los bancos de hábitat en los Estados Unidos. Aquí tenemos las gráficas del número de bancos de conservación y de mitigación. En verde sería el número de bancos que se han ido creando en cada año particularmente y en azul serían el número de totales de bancos. Ambas gráficas comparten que el número total de bancos que se han ido implementando ha ido creciendo conforme a los años. sin embargo, la principal diferencia radica en el número de bancos que hay respecto a uno con otro. Esto es debido a que los bancos de mitigación se encuentran implementados en un mayor número de Estados, además de que llevan mayor tiempo de establecimiento en los Estados Unidos. Y bueno, ahora a continuación continuará mi compañero gracias, Daniel. Vale, a continuación voy a explicar el capítulo 5 que trata sobre el funcionamiento de los bancos de hábitat. En primer lugar sería definir los agentes implicados en el funcionamiento de la banca de hábitat que serían tres, serían los compradores de créditos ambientales, los vendedores de créditos ambientales y los agentes reguladores. Decir que los compradores de créditos ambientales serían todos aquellos que tendrían una necesidad de mitigar un impacto residual a través de sus acciones o por sus proyectos y que tienen repercusión en los hábitats y en los individuos que en los hábitats habitan. Los emprendedores, o digo, perdón, los vendedores serían los proveedores de créditos ambientales, es decir, los que poseen los terrenos o adquieren los terrenos para la recreación de los hábitats. Por lo tanto, realizarán tanto las funciones de creación como de restauración de hábitats para la generación de créditos ambientales. Decir también que los vendedores, además de ser los poseedores de la tierra, podrán también ser organizaciones especializadas en la compra y venta de créditos ambientales. A continuación, vendrían los agentes reguladores, que es un papel bastante importante, ya que hace referencia al organismo competente en materia de conservación ambiental y serían los encargados de realizar un poco la evaluación, el seguimiento a largo plazo y de evaluar sobre todo el funcionamiento del banco de hábitats como un sistema de mitigación o compensación de impactos. Bien, a continuación vamos a hacer una exposición sobre el procedimiento de creación de un banco de hábitats. No es una propuesta establecida, es una metodología que propuso la Unión Europea, pero nos puede servir un poco de guía para hacernos una idea. En primer lugar, pues estaría la ubicación del emplazamiento, para ello es fundamental tener tres criterios, un criterio ecológico, un criterio socioeconómico y también un criterio de gobernanza del territorio. Por lo tanto, deberemos revisar tanto los planes y las políticas de ordenación del territorio presentes y futuras, con el fin de evitar ubicar nuestro emplazamiento en un sitio que nos pueda ocasionar problemas de cara al futuro. En segundo lugar, estaría el estudio del emplazamiento, deberemos realizar un estudio exhaustivo de los riesgos que pueden presentar nuestro emplazamiento tanto ahora como en el futuro. Por lo tanto, deberemos evitar escoger un emplazamiento que tenga un riesgo de desertificación a un corto o medio plazo. También realizaremos un estudio del tiempo necesario para la recreación de los hábitats o la creación de los mismos, además también de realizar un estudio de fauna y flora. A continuación, vendrían las dimensiones del emplazamiento, decir que las dimensiones del emplazamiento dependerán de las necesidades del hábitat que vayamos a recrear. Deberá presentar una superficie lo suficientemente grande para permitir a una población de individuos su permanencia y su viabilidad a largo plazo e incluso a perpetuidad. y se contemplará el diseño de zonas tampón que nos permitirán aislar lo que es el centro del área del hábitat con las zonas periféricas. A continuación, vendría escoger el tipo de compensación, decir que los bancos de hábitats permiten realizar dos tipos de compensaciones. Una sería la restauración y mejora de sistemas ya existentes y otra sería la creación de hábitats desde cero. A continuación, vendría la realización de los créditos, decir que los créditos ambientales es la moneda de cambio que hace que funcione de una forma correcta el mercado de créditos ambientales y que para establecer un símil quizá que todos podamos entender podría parecerse a los derechos de emisión en el mercado de carbono. Decir que para calcular el precio de emisión de los créditos ambientales deberá incluir la creación o el coste de la creación de un fondo para cubrir posibles eventualidades como podrían ser incendios o terremotos o inundaciones. También deberá reflejar el precio de la realización o el coste de la realización de nuestro hábitat y sobre todo la gestión a largo plazo. A continuación vendría el seguimiento y control para la consecución de los objetivos y de nuestro proyecto es fundamental establecer un sistema de control y seguimiento para ello realizaremos dos etapas una que sería una etapa de gestión y otra etapa de monitoreo en la etapa de gestión diseñaremos un plan de gestión a largo plazo donde deberemos identificar las necesidades presentes y futuras de nuestro proyecto y en la fase de monitoreo realizaremos un plan de manejo en el cual incluiremos un plan de monitoreo económico donde sentaremos las bases financieras de nuestro proyecto y un plan de monitoreo ecológico donde vendrán los objetivos la consecución de los objetivos el plazo para la consecución de dichos objetivos etc. A continuación vendría la evaluación del éxito que sería lo último una vez realizado ya nuestro proyecto evaluaríamos los objetivos la consecución de los objetivos decir que esto dependerá de los objetivos que nos marquemos para los diferentes proyectos pero se podría evaluar de una forma general para todos el éxito programado es decir el éxito que esperamos obtener tras la realización de nuestro proyecto por lo tanto en el caso de que estemos trabajando con especies de individuos por ejemplo bastaría con realizar una comparativa del número de individuos inicial con el número de individuos tras la realización de nuestro proyecto en el caso de que trabajemos con hábitats más complejos necesitaríamos estudios más en profundidad para determinar si las relaciones tróficas que allí se han establecido son las correctas si los sustratos del suelo son correctos etcétera a continuación voy a exponer un capítulo que va sobre conclusiones generales que hemos sacado tras la realización de este proyecto y que nos puede servir un poco a modo de repaso tenemos lo que consideramos nosotros dos puntos bastante positivos que aportan los bancos de hábitat que uno sería la oportunidad de inversión en biodiversidad y conservación de hábitat por parte del sector privado algo que consideramos bastante importante dado la situación actual en la que vivimos y las administraciones públicas como están también muy importante que evitan la pérdida neta de valores naturales ya que permiten la compensación de los impactos residuales que hasta el momento no se estaba llevando a cabo de una forma sistemática a continuación hemos identificado lo que serían dos warning points que consideramos que quizá pueden dificultar un poco el llevar a cabo los bancos de hábitat que serían un poco la necesidad de una legislación que garantice una seguridad jurídica es imprescindible una seguridad jurídica para llevar a cabo esto y sobre todo la necesidad de establecer una metodología robusta ya que necesitamos definir las equivalencias es decir definir las equivalencias entre el daño generado y la emisión de los créditos ambientales para la compensación de los mismos y nada más esto es prácticamente todo decir que para nosotros ha sido un placer realizar este proyecto ha sido también sobre todo un reto porque es un tema bastante innovador del cual no hay muchísima información pero que consideramos y esperamos que tenga un éxito a corto y medio plazo en nuestro país y sobre todo en el sector medioambiental así que muchísimas gracias por vuestra atención bueno enhorabuena por el proyecto yo creo que este es el tipo de proyectos por el que merece la pena ser tutor de esta escuela porque he aprendido algo nuevo de lo que no había oído hablar nunca entonces interesantísimo yo estoy un poco familiarizado con el mercado de emisiones de CO2 y que hay un mecanismo similar como sabéis de compensación de hecho vuestros compañeros ahora os van a hablar de ello y ya hay el CO2 es un tema bueno técnicamente más fácil mucho más fácil que esto porque al final una tonelada de CO2 absorbida y emitida pues además como es un efecto global digamos que fácilmente se ve la equivalencia pero aquí me parece muy difícil si estoy dañando un humedal donde hay linces y una cantidad de biodiversidad que no puedo a ver cómo se estima eso solo de pensarlo me parece una pesadilla la pregunta es ¿hay polémica? habéis encontrado cuáles son las opiniones de las organizaciones ecologistas del mercado porque yo esperaría que sí y la segunda pregunta es ¿cuál es vuestra opinión? ¿creéis que esto es un mecanismo efectivo o es un mecanismo viable o es un buen mecanismo para el de compensación para la destrucción de hábitats? Bueno respecto a la primera pregunta bueno como hemos hablado con algunas organizaciones no gubernamentales algunas de ellas no tienen todavía un criterio establecido porque dicen que están esperando a ver cómo evoluciona en nuestro país sin embargo con otras que hemos podido contactar nos han dicho que sí lo ven como algo favorable porque le da un valor ambiental y que en tiempos de crisis cuando la inversión pública está desapareciendo es una manera de revitalizar el medio ambiente y de llevar la inversión privada ¿no? de una manera que tú puedas proteger y conservar la biodiversidad mediante este tipo de compensación si bien también ponen que se debe tener mucho cuidado con este tipo de compensación para no mercantilizar el medio ambiente y por ello hace mucho hincapié en la legislación debe ser muy muy estricta y muy concreta para que no se den casos de de abuso para evitar que diciendo voy a compensar como voy a compensar un daño puedo puedo provocar cualquier tipo de daño y bueno y respecto a la segunda pregunta mi opinión yo creo que es un un buen método está por ver yo comparto la opinión con con las organizaciones de que la legislación juega un papel fundamental y yo creo que en los próximos años se irá implantando como ya se ha ido haciendo en los Estados Unidos con buenos resultados gracias y enhorabuena bueno gracias a mí me ha parecido también un proyecto muy interesante felicitar también a nieves porque proponeros este tema que al final resulta de interés para todos por lo novedoso del tema bueno a mí me surgen muchas dudas precisamente por lo aún incipiente que está todo pero un poco por concretar entiendo entonces que en España todavía no hay marco legal salvo ese anteproyecto de ley de evaluación de impacto que lo menciona y en Europa donde sí que ya hay alguna iniciativa habéis hablado de una guía europea como está en este sentido es en Europa no es algo como decirte es voluntario no todavía no sé como hemos dicho no es de obligatorio cumplimiento la Unión Europea lo que ha intentado es proponer una propuesta de metodología común para aplicarla a toda Europa con los sistemas más de equivalencia que es lo más importante quizá de los bancos de hábitat pero no deja de ser una propuesta y lo principal que ponía al principio cuando empezamos a mirar la propuesta es que no se estaba aplicando ni tenía intención de aplicarse hasta que no evolucionara un poquito más este sector vale gracias enhorabuena gracias bueno pues yo también os doy la enhorabuena que sé que además este es un tema bastante novedoso que no ha sido nada fácil conseguir información y que os habéis hecho el máster en inglés también además del MIGMA porque aquí en España hay muy poquito yo lo que quería un poco que explicaseis mejor es o sea hablabais de que los bancos de hábitat se crean antes de generar el impacto o sea preguntaros si esto siempre es así si en todos los países es así o que tipos de compensaciones hay en función del tiempo en el que se realicen respecto a la producción del impacto negativo que se quiere compensar bueno pues hay dos métodos que es método ex ante y método ex post si queréis os lo explico con un ejemplo en el ejemplo que puse anteriormente del parque eólico por ejemplo si quieres comprar caídos ambientales por valor de equis por ejemplo siete hectáreas como he dicho antes de brezo puedes comprar créditos ambientales de un banco de hábitat que ya está funcionando que ya por ejemplo donde están los brezos plantados de hace por ejemplo cinco años esa metodología sería expost podríamos también comprarlo aunque garantiza menos el éxito es más aconsejable la de expost podemos hacer también la compra de créditos ambientales de proyectos de un banco de hábitat ex ante que sería un proyecto todavía no estarían los brezos por ejemplo plantados entonces sería un proyecto y no sabríamos si funcionaría o no a la perfección por eso siempre en todas las metodologías que hemos revisado como que aconsejan más trabajar con la metodología ex ante expost gracias muy bien enhorabuena por el proyecto muy interesante la verdad hubo un proyecto el año pasado también en el MEPIGMA sobre este tema no sé si lo habéis leído vale vamos a ver son dos comentarios que al final es el mismo pero quería saber vuestra opinión sobre precisamente lo que decías por ejemplo el ejemplo que ponías de un parque eólico que utiliza como una medida de compensación algo que ya está hecho o sea entiendo que haya algo que se haga después para compensar un impacto que se genera por un proyecto nuevo pero que se utilice como medida de compensación algo que ya está hecho a mí filosóficamente me crea una duda importante no sé por saber vuestra opinión en realidad los bancos de hábitat se crean para esto para que no haya pérdida de biodiversidad por ejemplo tú en cualquier proyecto vas a tener un impacto residual entonces lo que vas a intentar es compensarlo con un banco de hábitat que haya lo más cerca posible para que en realidad el objetivo es que no haya pérdida de biodiversidad entonces se crean para eso en realidad es que no hay otra utilizar como medida de compensación algo que ya existe yo a mí no me parece como te diría es algo que sí que se ha creado antes pero se ha creado como banco de hábitat y porque sabes que lo vas a poder vender en el mercado claro con el objetivo de poder venderlo después para para compensar los impactos de ciudades de otros proyectos se crea para eso es el objetivo no se crea para se crea un se crea un comercio yo el tema de compensación soy bastante reacido con el tema de compensación porque es como el tema de huella que ahora vamos con dos proyectos de huella pero una cosa es reducir el impacto y otra cosa es compensarlo compensar bueno en algunos casos está cogido con alfileres esto de la compensación siempre se debe de seguir la jerarquía de mitigación y en el momento en que el impacto siempre te va a quedar un impacto residual entonces para compensar ese daño ese impacto residual y que la pérdida neta de biodiversidad sea cero o incluso sea superior se necesitan realizar mecanismos de compensación y uno de los que se ha propuesto es los bancos de hábitat porque a día de hoy muchos tipos de proyectos compensan con con escuelas de medio ambiente y otro tipo entonces es una manera más enfocada en medio ambiente más específica vale muy bien muchas gracias 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 Gracias.